Yeah, el Gitano Music, nada más Sí, 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 sí Sí, 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 sí Está creciendo muy rápido en la calle Dios mira mis pasos, yo y no Pretendo ser un pensamiento en el ocaso Está creciendo muy rápido en la calle Dios cuida mis pasos Yo y no Pretendo ser un pensamiento en el ocaso Represento a mi calle, la población Donde se destacan varios personajes con distintos trajes Los robos con violencia Dice la prensa que esta situación nos trae una mala apariencia Hoy no sabes nada de esto No tienes argumentos Yo sigo en contra del resto por su falsa A mi tarde soy sincero en lo que siento Por aquí vivir así, sí que cuesta Oye hermanito no te meto en la puneta El reaspe de la calle de forma directa De la forma más directa Directo al grano, el estilo yecano Siempre en tu hermano, dando mano, avanzo como gramo Recorro y largos tramos, me expreso Bendición para los brazos Manzanas, apetece y por eso no pongo pausa Es que al parecer en lleno de al tirar las cajas a mi paisa Decidió cabrón, no descansa, ya avanza Sin saber que está en una balanza De la misma mierda por dinero hay venganza Por esto mismo nace la matanza Cuídate, no te fíes en la danza Que hay muchos que dejan caer de panza Y repito, aumenta la venganza Ya que en el barretín andan los cabros Motinados con cualquiera que quieran Oler el aroma, disparo, no paro Primo lo que declaro Ser un hecho en la calle Soy sincero con los míos Con los que yo confío Mi familia, mis pana Alejado de los líos Con la yecanamente sana La yecanamente sana Se está creciendo muy rápido en la calle Dios guida mis pasos Bueno, pretendo ser un pensamiento en el ocaso Se está creciendo muy rápido en la calle Dios guida mis pasos Bueno, pretendo ser un pensamiento en el ocaso Que son cuatro reales Justamente de laernada La chica de la music Ay, buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!